¡Gol, gol, gol, gol! Comienza el partido, la pelota para el Jerez Deportivo. Adrián Gallardo, arranca Gallardo dentro del área, se la perfila a la izquierda. ¡Qué golazo! ¡Gol! Esgañita también en la banda, al que no le importa mojarse porque quiere ganar al Jerez. Le pega a Álex Colorado, cierra, pelota. ¡Gol! Rojas. ¡Gol! ¡Gol! Estamos jugando a la izquierda para el dorsal número 8, para Juanito. La pone el capitán, punto de penalti, no acierta a rematar Checho. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Álex Molina! El centro lateral de Juanito, el remate. Mucha proyección y esto sin ninguna duda, pues, le pone las cosas difíciles al resto, ¿no? Pues ahí está el segundo gol del club atlético. Es Peleño. ¡Madre mía! ¡Qué manera de complicarse el Jerez Deportivo! Aunque queda un minuto, sorprendió el jugador del club. Marifalta, peligrosa, rodeando la pelota. Juanito, también David Carmona, le va a pegar David Carmona. ¡Arriba! ¡Arriba David Carmona! Final del partido, menos mal. Ganó el Jerez Deportivo con una sensación algo extraña porque al final hubo que sufrir. Ganó el Jerez Deportivo con una sensación algo extraña porque al final hubo que sufrir.